Acabo de despertar y no sé dónde estoy, sé que el alcohol me ha hecho daño Ya no me acuerdo de nada, mis amigos no me hablan No sé qué hice ayer, no logro recordar, alguien me puso algo en la copa del bar Noté un escalofrío que recorre a mi cuerpo y todo se nublaba, es todo lo que yo recuerdo Perdón si te hablo mal, no me sé controlar, me desinhibo de una forma que no es normal Ya he decidido que lo voy a dejar, pero antes voy a beberme una copa más Acabo de despertar y no sé dónde estoy, sé que el alcohol me ha hecho daño Ya no me acuerdo de nada, mis amigos no me hablan Acabo de despertar y no sé dónde estoy, sé que el alcohol me ha hecho daño